¿Simbiasis? 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 Hacer un sonido corporal de 5 segundos, lo que le dé la gana ¿Simbiasis? 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 Aquí con nosotros está Isil y Murina de Materic.org que tiene un proyecto un proyecto de vida y que y que queremos crear aquí una pequeña memoria sónica de sus pensamientos de sus pulsares de sus babas metamorfoseamonos puntes crisálidas orgánicas subordinar lo insubordinado la mimesis entrecuerpas inimitables la mimesis inimitable irreproducible entonces quiere decir que existe una intersección entre todas estas ecologías y la forma como nos encarnarlas tentamos encarnarlas ¿no? preservilas ¿no? intentando criar multidisciplinas historias encarnarlas ¿contáis historias? ¿sois contadores de historias? somos vibracionales son historias somos vibracionales destruidos somos vibracionales en el aire en la tierra somos vibracionales los espíritus que nos habitan en la tierra somos vibracionales en el oxido destruidos en el aire son historias las ciudades en el oxido 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 Ese contar sin hablar. Son conexiones energéticas, son maneras de apelar a otras realidades, posibles de agrietar la realidad, históricamente impuesta, posibles de agrietar y de atravesar esos mundos monídicos. Y de atravesar esos mundos monídicos, son maneras de atravesar esos mundos monídicos, con penetrarnos, con penetrarnos, posibles de agrietar, otras maneras. Realidades posibles de agrietar y escuchar mucho y volver a callar otra vez. Como ente blanco o ente neoliberal y intentar callar siempre, escucharte y volver a callar otra vez, oyendo y volver a callar otra vez. Y ahí intentar hacer el ejercicio de realmente escuchar lo que estás oyendo y de civilizarte, deseducarte. Por el simple hecho de hacerlo, sin tener ningún fin. A callar, a callar, a callar. Y escucha. Con el corazón. Con el corazón. No, 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 no. Flora, fauna, geología, sintetizado a seres. Pulsando, ¿crees que las piedras y los minerales pulsan? Pregúntaselos a ellas, porque también están hablando. Hablar con tus ancestros, con tu abuela, con tu abuelo. Si no tienes, pues tus ancestros, tus ancestros, la tierra, tu árbol, que te rodea, y por eso se han vuelto ciegos, ciegos de sentimientos, ciegos de sus sentidos y de sus instintos. Y mantener un diálogo abierto con estos seres que saben, saben mucho. Y observar con todo lo que tenemos y somos. Dios tiene un diálogo directo con estas humildades, con esta tierra. Y si no, pues cultívate algo y lo verás nacer. Y en el caso de que no nazca, es que no estás manteniendo ningún diálogo, sino que estás imponiendo tu voz. Una cosa sobre las heridas, que en realidad es abrirle un canal al río para que tenga por donde desbordarse. Entonces son aperturas para la transformación. Y quizás es ese canal que tal vez es dolor y tal vez es rabia y tal vez es un amor subversivo. Y tal vez es todo. Que se está canalizando, se está transformando a través de la comunidad. Y a través de ese latín común. No solo entre estas dos cuerpas, sino con toda la comunidad que esté presente en ese momento. Y aún aquella comunidad intangible que está con nosotras. Todas esas ancestras y todo. Esas mentes fantasmagóricos. Y todos esos microbios. Y todos estos animales y organismos que están en nosotros habitándonos. Con respecto a cuerpos políticos. Escuché algo sobre cuerpos políticos, sobre matérico, cuerpos políticos. Cómo desde el performance han abordado un poco esta ideología, no tanto política, pero un poquito de posición frente a la sociedad. Y claro, el cuerpo es una forma de expresar. Muchos otros se han gestionado a cualquier otra práctica. Bueno, toda cuerpa es... Cuando te transmutas o transformas, o transformas, o transformas, o transformas... ¿Qué estás eliminando? Cuando te levantas por la mañana o dormir ya, pues... Si alguien, si te reverbera algo, eso es un acto político, te estás transformando. Todo el sentir, el usar, el conocer, la fuerza que habitas, a tu falo, a tus huevos. Ojalá que te vaya cobrando por ahí. Y eso ya trasladado, trasladado, ya más allá de... La falacia del individuo. Siendo consciente de que... No te la creas. Pues ya se convierte en un acto. Despierta, coño, despierta. Tu cuerpo ya no solo es política, sino tu cuerpo a estudiar tu campo de batalla, tu lienzo, tu vida, tu campo a conrear, a cultivar, a cultivar, a fumar, a hacer esitos, a acariciarlo, etc. A transmutar tu cuerpo también, tu cuerpo es un altar, y es tu manera de ser en el mundo. Las que te impones y las que te imponen, es tu materialidad, pero para romperlas. Y a partir de esta presencia, la presencia es habitada por todos estos condicionantes sociales, culturales, históricos que te atraviesan y para cuestionar. Y al reconocerlos, te reconoces y te desconoces en ellas para cruzar. Y comienzas este camino de desfigurarlos, de cuestionarlos, de romperlos, y de luego de romperlos y comenzar a tejer otras posibilidades para cruzar. Las que te impones y las que te imponen y las que te imponen, pero para romperlos. Y para quebrar. 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 Y para quebrar.